que nada, que estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara te lo juro, no, mira, tengo líneas, botox si me pongo botox, si me pongo filler se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, donde nada, simplemente me inflamé pero fuera de eso, pues fue un día normal eso sí, no quise cancelar las entrevistas con toda inflamación lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que estar haciendo este video pero que está todo bien, insisto mi vida está normal, estoy muy saludable los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte, pero mira, nada, no hay nada no hay nada lo quiero mucho, que estén bien y nos vemos esta noche en Chicago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!